2, agármese, cuideón con la espalda derecha, 1, 2, 3, el corazón mis amigos ¡Gracias! ¡Vale! 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 Unified ¡Unified ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Chers! ¡No! Saludos a la gente que está pagando a Rancho de los Tepeguanes, a mi amigo La Palma, a Brian Alemán Remínez, a el comisario, Julibert Carbó, no es el comisario de la Cazarrada, él es el comisario. Bienvenidos amigos, vamos a pasar el grande, está grabando ya por acá, ¿verdad? La producción, filmaciones, Martínez, MTZ, viene hoy en este berrón, señores, Rancho de los Tepeguanes, de mi amigo Juanito Mondregón, y viene Cerro del Paraíso, vienen ya los hermanos Morales, allá en el compa Javier, vamos a pedirle ya la primera jugada, que se venga al raro, primer jinete, dice el comisario, vaquero de Zuncando, una tras otra, porque tenemos la procesión, en la 1, se llama Oro Negro, de 30, en esta jugada, Gasparini, de Accapulco, que es de Rancho Cerro del Paraíso, venga cerfino, 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 en la 2, viene el cerradito, es de Rancho de los Tepeguanes, Juanito Mondregón, y viene prendiendo la lumbre, Fiorita, del Kilómetro, 45, venga, el aplauso. en el aporte sonidos el número 3 se llama Don Ramón y viene de Rancho Cerro del Paraíso a la carga Flamita de kilómetro 45 a Monorecio en la número 4 se llama Conprinso y el de Rancho de los Espegones y viene con dedicatoria para el pequeño de Acapulco Guerrero vamos a pedirle a los muchachos para que se vayan reportando a ver jinetes el número 5 se llama Cuyacanazo y viene de Rancho Cerro del Paraíso para Bacquerito del Amedal vamos a continuar señores ahí viene el número 6 se llama Perla Vigra y lo enfrentan esta noche Cherokee Cherokee de Acapulco ahí lo tenemos en la 7 señores se llama Regala de Dios y viene Espliga de Acapulco Guerrero venga se investiga pretal de lazo pretal y caliente en la última cerramos con el corazón de Serrano de Rancho de los Espegones y juega Betillo de Acapulco venga ese minuto venga ese Betillo venga ese ruego señores hoy les presento a los ganaderos que vienen en busca de Los Porros saludos a la gente que está pagando a Rancho Los Tepeguanes a mi amigo La Palma a Brian Alemán Remínez a el comisario Julibert Carmono el comisario en el comisario en ese comisario bienvenidos amigos vamos a empezar grande está grabando ya por acá la producción filmaciones Martínez MTZ viene hoy en ese berrón señores Rancho Los Tepeguanes de mi amigo Juanito Mondragón y viene Cerro del Paraíso vienen ya los hermanos Morales allá me compro Javier vamos en ese berrón ¡Gracias! 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 ¡Viva El Escaliente! ¡Ahora duda! ¡Ven! ¡Ahí está ahí a... ¡Ahí está! ¡La Vdad Seguida! ¡Ven! ¡Venga, seguida! ¡Ven! ¡Ahí está ella! Saludos para los demás parras de parte de Flamita del 45 ¡Juego! ¡Cuidame! ¡La flama un problema! ¡El toro! ¡Salió! ¡Letal! ¡Salió! ¡Full, full, full, full! ¡Me encanta! ¡Se apagó! ¡Se apagó la Flamita! ¡No puedo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mañana se va a poner bella la familia con el... ¡Locitar! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¿Está anotado Flamita del kilómetro 45 de Atriburgo Guerrero? ¡Sí, señor! ¡Dale el cambio! y así suena ahí están las cámaras ahí están las cámaras filmadoras ahí están las películas vamos a ver a los dos actores de esta película vamos a ver a dos protagonistas no se calque, no se sube dicen dicen y vuelvan a decir ahí viene ya diaderito de la 10 de abril ese diaderito de la 10 de abril el hombre que busca la gloria el hombre que busca la fama vuelta, uno, dos agármese, cuidado y con la espalda derecha van los cuerpos malditos cuidado chavango, quístenselo dicen y vuelvan a decir ahí viene ya diaderito de la 10 de abril ese diaderito de la 10 de abril el hombre que busca la gloria el hombre que busca la fama vuelta, uno, dos agármese cuidado y con la espalda derecha van los cuerpos malditos guístenselo ayúdenlo salió brutal el tiro se vio espectacular Rodri Ramone Rodri Ramone a todos los cuerpos malditos a todas las personas que pusieron su granito de arena para esta fiesta de parte del comisario a todos los cuerpos malditos para la gente de Taneo el bueno también Julio Beltrán deseamos muerte de Julio Beltrán mi madre y que no todo este año a ellos y a los ganaderos también porque siguen sacando las cartas sobre la mesa y para vuestra un botón como Juanito Contragón a vos a ver si vamos a a pegarle ahí donde va él ahí en el puerto uno dos tres cuatro cinco agarra ese pelado sigue se le grande el pequeño 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 el toro se va se queda y con Cristo Juanito Contragón ahí está más valiente y más como el toro como el de Chico Casas cuidado mi hijo remontenlo ayúdenlo que es un bendito que es un bendito ayúdenle un poquito salve compadre vamos a continuar vamos a mandar un saludo vamos a a mandar un saludito allá para Luchi para Luchi vamos vamos eer Bism organisms el Música Música celestial amigo M cuadro preparado todo listo agárrese brinda la puerta uno dos tres cuidado y con la Ramón cuidado y con la Ramón Canly Bonita dice, ahí no va señores, nos vamos a la volta, todo preparado, todo listo, agárrese, brinda la puerta, uno, dos, tres, cuidado con la volta, cuidado con la volta, que encalceló, que encalceló, que encalceló, que toro tan peligroso, que toro tan violento, que toro tan implacable, playa lumbres, parecen en la mano primo, bueno paisano, este se llama Perla Negra, aquí viene el Cherokee, del puerto de Acapulco, es el Cherokee, otra vez el cajón, Juanito Pantargol, dale rienda Juanito, uno, dos, tres, cuatro, allá res apelado, aquí está el Cherokee, Cherokee de Acapulco, aquí está, este toro recio, cuenta el reparo, y lo más Juanito, cuantado con la vuelta, cuantado con la vuelta, se fue la vuelta, y está salón, y salió, verdaderamente, impresionante, y yo no quiero perderte, por mucho que tú le llores, que te parezca tonto, ahora voy a... ¿Le dio Corita? Sí. Fuera gente, Fuera gente, malas garras, derecho, con el ambiente viejo, ahí estamos damas y caballeros, todo listo, ahí ambiente, ahí viene la jugada, viene la monta, ahora sí las cámaras, atrás conmigo, puerta, uno, dos, tres, torazo mis amigos, Otro que salió, conmigo, 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 ahí estamos damas y caballeros, todo listo, ahí ambiente, ahí viene la jugada, viene la monta, ahora sí las cámaras, atrás conmigo, puerta, uno, dos, tres, torazo mis amigos, Otro que salió, otro que salió en su noche, se llama Corazón, cerrado, Corazón, salvaje, todo Juanito Mondragón, qué manera de cerrar mis amigos, que toraba Juanito Mondragón, hay que, ponerle, que toraba Juanito Mondragón,